El formato de la fase final del fútbol mexicano cambió a partir de esta apertura 2023. El repechaje quedó atrás. Ahora en la primera instancia se le llama play-in. ¿Cómo funciona esta nueva fase? Ahora clasifican los 10 primeros lugares, ya no 12 como antes. Del primero al sexto se meten de manera directa a los cuartos de final. Del séptimo al décimo entran al famoso play-in. El siete se enfrenta al ocho y el nueve al diez. En la primera serie, es decir, la del siete contra el ocho, el ganador clasifica a cuartos y el perdedor tendrá una última oportunidad contra el ganador del otro play-in. Es decir, el vencedor del encuentro entre el nueve y el diez. El que pierde entre el noveno y el décimo está eliminado. De esta forma tenemos siete clasificados. El octavo sale entre el perdedor del primer play-in y el ganador del segundo. El que gana se mete a la liguilla del fútbol mexicano. Todos estos juegos son a solo un partido. Aquí no hay ida y vuelta. Es el nuevo formato del fútbol mexicano. Una fase final que está muy cerca de disputarse por primera vez. Nuestro fútbol, nuestro deporte, nuestras emociones, las tienes y vives en VIX. No pierdas detalle de nuestra amplia oferta deportiva y descárgate VIX para encontrar mejor contenido alrededor de tu pasión.